Esto, chavales, no es ningún vídeo en concreto, son los momentos graciosos que tuve el otro día en mi canal de Twitch En el que enseñé una cosa que a lo mejor no debería haber enseñado Pero bueno, disfrutando y seguidme en Twitch, caprones Ups, rompe la casa con yo, cinco subs Mira lo que te pone Giorgio Mira Giorgio, te voy a decir una cosa Hoy, ey, a casa del Axil, me he robado y le he quemado todas las cosas que había Bien, bien, bien Está viniendo el ropa, está viniendo calditos a casa Vamos a ir a tomarnos algo Pero como siempre tarda mucho, pues digo, mira, me pongo en directo Me va a quedar un rato, ¿vale? Pero bueno, va a ser un poco random todo Estaba viendo aquí a Marky, estaba viendo aquí a Marky Que no sé qué estaba haciendo Le he puesto antes que si rompía la casa de OneJar en el Minecraft, le regalaba subs Puedes opinar de este tuit Me parece bastante hardcore Me parece que se ha sacado la poeta bastante Está bastante bonito Por cierto, chavales, vosotros también podéis participar en este concurso Mandáis vuestros diseños del Shaker, de G-Fuel Mandáis el hashtag HereticG-Fuel Y ahí lo veremos y los cinco mejores que nos dan en los tres meses exclusivos Si queréis diseñar algo, es vuestro gran modelo Vale, ya se metió aquí en Minecraft Yo se lo voy a decir, claramente Rómpele la casa a OneJar Cinco subs Vale, quiero reaccionar a Kemba Que hace mucho que no reacciono, tío Vamos a ver esto Le mata En la última Estaba clarísimo ¿Qué te haces, tío? Se acabaron los insultos Se acabaron Se acabaron los insultos Que te vea la gente Saludarle, saludarle ¿Has algo que decir a mi público? Vamos a empezar directito ¿Ahora mismo has empezado? Son rapidito, son rapidito Pues vamos a ir a tomar algo ahora, tío ¿Tú quieres tomarte algo? Nooo, chavales Oye, fuera coño, ¿vamos a ir a tomar algo? Siiii, claro Claro, pues mira, mira ahorita Vale, Calitos es la persona más ingenua, digamos, que conozco Siempre estamos troleándole Siempre Vamos a pensar algo rápido para trolearle cuando venga, ¿vale? ¿Qué te podemos decir? Esa es muy ingenua Puedo intentar ponerle algo Un rollo, a ver Broken Es que es capaz de creerse Es que esto es capaz de creerse Si justo cuando entre Hago Venga, hago la puta Y le pego así Este pavo es capaz de creerse En mi pantalla principal se ve esto, ¿vale? ¿Lo veis, no? No, o sea, si le digo cualquier otra cosa Es rollo ¿Qué le puedo decir? Tío, rápido A alguien se le ocurre algo mejor, ¿vale? Porque esto es buen plan Pero igual es un poco raro, eh Cuando pase Necesito que sigáis el rollo En plan, lol, lol, se te ha pirado, tal, ¿vale? Aún no Cuando entre Rompo un vaso, tío Si rompo un vaso voy a hacer sangre Estoy seguro Voy al baño y rompo este vaso Y digo en plan Que se me duele la cabeza totalmente Voy al baño Espero no hacerme sangre No se ha roto, tío Pongo la pantalla ¡Joder! ¡Dios! Se me acaba de pirar la cabeza basto Si querés se me ha caído esto Y he reventado esto, tío Se me ha acabado de mirar basto Este pavo, ¿qué hace, tío? Hostia, mal huele, tú Lo has chotado, lo duro, lo has chotón, duro Bro, acabo de reventar la pantalla y dices que huele a choto ¿Qué dice el chat? ¿Lol, qué cojones se te ha pirado? Se me ha roto la puta pantalla, tío Es tonto, ¿qué has hecho, tío? Se me ha caído el vaso y sin querer me he caído para allá y le he reventado, tío Joder, macho ¿Cuánto vale esa pantalla, tío? 100 pavos 100 pavos, no, son 600 pavos de pantalla, tío Joder, me ha quedado guapa, eh 900 genetics Vaya efecto glitch Sí, sí, efecto glitch ¿Tú me la puedes arreglar? ¿Tú sabes arreglar, no? ¿Tú no tienes el informático en tu familia o algo? No Tú, vaya hostia, tío, eh Vaya hostia, un chaval ¿No has cortado ni nada? No, me he hecho un poco de sangre, creo He metido un poñetazo Pero lo bueno, lo bueno es que creo que le puedo arreglarla, eh ¿Puedes arreglar todo eso, tío? A ver, ¿así? Joder, el ratón tiene que estar lleno de mugre de la hostia, eh La verdad es que aquí la roncha, bro Acajonante, tío ¡Hostia! Vaya tron ¡Hijo de puta! Que se me sabe, que me ha rotado el cabrón No he colado, no he colado Se ha colado, se ha colado, se ha colado Se ha colado Se ha colado, se ha colado Se ha colado, se ha colado Se ha colado, se ha colado Tío, he roto el vaso de verdad para el truleo, eh Eso es un normal ¿Ah, lo has roto para hacer esta puta mierda? Sí ¿Quién está, los gilipos? Es un vaso, un vaso, un vaso, un vaso Me la he colado, me la he colado o no me la he colado? No, no me la he colado Chavales, queréis que contemos una historia Eh... Eh... A ver, ¿quién quiere que te salude? ¿Rosa? Saludos, me soy de Rancagua Dicen Rosa de Rancagua Abrazos Elber, Elber Elber, un saludo Elber, Galarda Ever Hijo puta Vale, me vas a contar una historia ¿Qué? Grabaste un vídeo en casa Me voy a poner esta gorra para encontrar esta historia, ¿vale? La historia de la vez que vino a casa Vino a casa un día por la cara Grabó un vídeo y salió un tuit viral en Twitter Diciendo que había una raya de coca en mi casa Este vídeo es el vídeo que grabó en casa Deciros que he borrado el vídeo anterior Bueno, pues aquí estamos Llevo aquí a casa, se puso con... con Nil ¿Qué pasa Stringweb? ¿Qué pasa? Aquí empieza el show, aquí empieza el show Aquí empieza la voz rosa ya, eh Esto bastante bueno, eh ¿Qué había en la mesa? ¿Te puedo deciros lo que había en la mesa? Dilo que encojones No pasa nada, tampoco era nada malo No, no era, no era cocaína Yo al menos nunca he consumido cocaína Pero bueno, había algo en la mesa que igual, a lo mejor no era muy bueno Ponemos motes, ¿sabes? aquí Y a Giorgio a veces le llamamos el flaco Le llamé el flaco y Alex le dijo Pero tío, no te... A ver, ¿qué es lo que dice? Le dije, tío, no te arrayes, tío, que es una broma, tío Y te ponés tú ¡Ah! ¿Quieres que te llame yo a ti? El ex de Paula Guadalupe no le llamé Vale, sí, pero somos muy colegas con Alex y está Y se quedó unos días en casa, eh, el ex de Paula Ya empiezas a censurar cosas Me censura unos ravioli Nadie sabe por qué Aquí miramos bien ¿Qué hay? Aquí hay tres cosas Eso es un libro Vale, ¿y qué es esto? Una zanahoria Y esto es, pues, eh, no tengo ni... Sinceramente no sé qué es Vale, yo no sé lo que es, pero no lo voy a decir No lo voy a decir Si se me ha escuchado Silencio el micro Vale, ya estamos otra vez aquí La casa que tenemos es una pocilla Aquí veis un G-Fuel Además es que coincide con un subtítulo muy sutil No te rayes, tío Y aparece justo eso Que no sé qué coño era un papel Era un papel No te rayes, tío Era un papel eso Un papel, como esto que es un Kleenex Me dijo, lo censuro tal Y dije, no, ¿qué pasa? Que lo censuro Y... Salió este frame No te rayes, tío, con esto Claro No te rayes, tío Esto censurado En un vídeo, pues igual Salieron un par de tweets Pero yo en plan Virales, en plan Esta vez Carlitos se pasó de verdad Un abrazo a todos, chavales Dilo, 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 dilo Vale, si va bien Silvato Va bien Vale, vale, pues ya está No he podido ir a resistencia, chavales O sea, si algún día voy Voy a ir bastante acojonado Voy a ir en plan rollo Tú piensa, ¿vale? Tú vas Y yo voy con mi humor actual, ¿vale? Yo voy con mi humor Llego a la resistencia Me hice algo broncano Y le hago... O sea, le hace mucha gracia Si no le hace gracia Pensad, la presión que tiene un chaval Sobre todo youtuber, ¿vale? Que va para allá Es en plan, si la cagas O sea, si intentas hacer gracia Si le haces gracia Si intentas hacer cualquier cosa Y no te sale bien Das asco o lo que sea Es en plan, vale, ya está Chao Porque en plan, de ahí no te lo... Es muy jodido, ¿sabes? A en el chat Si me lo pongo para adelante B en el chat Si me lo pongo como T.J. de la banda del patio Para atrás Vale, me han entrado ganas De hacer una resistencia Uy, es un bicho Dios santo Desde el primer momento Se le ve que estás súper nervioso Mira, 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 mira Esto me encanta analizarlo Tú le vas a dar la mano a... Y tú miras tu mano En plan, voy a fallar el saludo Pero miras a la cara de la persona Y le das la mano, ¿sabes? En el momento en el que ya estás haciendo eso Directamente se nota que estás acojonado Y no le culpo, no le culpo, ¿sabes? No le culpo Pero, wow Oye, que habría que verme a mí, ¿eh? Esta entrevista fue dura Empezó con lo del bocadillo Que te haya un bocadillo ecológico O sea, pero si iba a pollo Empezaba... Fue dura, ¿eh? Siempre te dan regalos a ti Es verdad, ¿eh? La idea está bien, ¿eh? Se ha caído otra vez ¿Me estáis diciendo en serio que se ha caído otra vez? Hostia, los servidores de Twitch hoy Eh, ¿qué pasa, tío? Me está tocando la... Me está quitando un poquito Incluso las ganas de hacer stream Pues voy a emitir esto, tío Voy a enseñaros ya lo que os quiero enseñar A mi querido y preciado stream Os voy a enseñar tres fotos Tres fotos, tres, ¿vale? ¿Diréis de qué? Tres fotos de la nueva casa de Timeretics Para creadores de contenido Una es la habitación principal, la más grande Otra es el baño de la habitación principal Y la última es una parte del jardín, ¿vale? Es que este tío no le puedo enviar un mensaje a esta persona Pues aquí tenemos... Esto ya lo enseñé en Twitter, ¿vale? Aquí tenemos la primera habitación No se sabe para un quién va a ser la habitación Esa es mi habitación Hombre, yo que estás aquí ya Que sepáis una cosa muy importante La gente que va a ir, yo, Pepe, toda esta gente No han visto la casa aún Vamos a hacer un vídeo enseñándosela Y que reaccionen a la casa, ¿vale? Tiene como una entrada la habitación O sea, aquí ya está la puerta Luego tiene un despacho Luego tiene el baño Y luego tiene un vestidor El baño de esta habitación es este ¡Dios santo! Está bastante guapa Y ahora os voy a enseñar para terminar Una parte del jardín Aquí lo tenemos Aquí tenemos una parte del jardín Esto está muy guapo, tío Tengo muchas ganas de que venga ¡Waah! Va a ser increíble Va a estar muy guapo Y aquí podemos jugar unos partidos bastante guapos Mi idea, ¿vale? Mi idea En verano, ya que no hay Juegos Olímpicos este año Hacer unos Juegos Olímpicos de Betis Navarlo con súper bien producido y tal Hacer unos equipos para todo el verano Igual para el mes entero de julio, ¿vale? Y hacemos yo que sé Desde fútbol 2 para 2 Hasta los juegos más absurdos 2 para 2 ¿Puede molar o qué? Yo creo que eso puede molar bastante ¿Qué provincia está? Está en la comunidad de Madrid Vale, os voy a enseñar la habitación Uf, vale, os voy a enseñar dos cosas, dos más Habitación de Pepe Aquí puede dormir él Aquí puede dormir su bebé Está de putísima Madrid ¿Puedo aprender? No, vale ¿Sabéis lo bien que se va a pasar con estos muñequitos, tío? Subiendo por aquí para dormir Buenas noches, Pepe Buenas noches, tal Va a ser increíble Oh, le podemos también comprar Le podemos también comprar A ver, alfombra Niño pequeño Ciudad Igual 9 de cada 10 españoles ha tenido esta Vale, y vamos a ir con la última foto ya, ¿vale? La última foto De la primera, ¿vale? Lo que os he enseñado que es esta Es que esto es una semana de habitación Igual esto habría que dejarla para todos Para compartir este baño Y además tiene este putísimo armario, tío No tiene ningún tipo de sentido No tiene ningún tipo de sentido Esta habitación Jotacorco Is now hosting my stream with 1137 viewers Muchas gracias, Jotacorco No tengo el placer de conocerte No entiendo nada Va a enseñarla No, no me voy a enseñar nada más No me voy a enseñar nada más Eh, muchas gracias por el hostio Aunque también te digo que me voy a pilar ya Se lo pasaré a otra persona La piscina No, 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 no No me voy a enseñar nada más No me voy a enseñar nada más Solo os digo que Ya sabéis cuánto vamos a estar ahí Que más o menos por esas fechas Va a salir la mítica béisbolera, ¿vale? Así que ahorrado un poquito de dinero Va a ser súper limitada Literalmente va a volar En un minuto va a estar fuera, yo creo En un minuto no, pero en plan En cinco o diez minutos yo creo que sí Va a haber doscientas Para todo el mundo Y va a ser bastante... Bastante caro Así que nada, me voy a pirar Eh, voy a hostear a alguien Hostia a Marky Y os voy a ver a Marky, hostia Nos vemos chavales, muchas gracias